Ay Ya no te acuerdas cuando no tenía dinero Cuando no había ni papa pa'l puchero Solamente estaban los verdaderos Los que estuvieron en la mala saben que los quiero Ya no te acuerdas cuando no tenía dinero Cuando no había ni papa pa'l puchero Solamente estaban los verdaderos Los que estuvieron en la mala saben que los quiero He cogido mucha lucha antes de ser cantante Cantado en la esquina con un coro de maleantes Iba con mi bicicleta por el barrio como un ganter Con unas chancletas y una camiseta de tirantes Las cosas cambiaron, ya no son los tiempos de antes Ahora tengo más de 20.000 na' más en el colgante Este año vamos a romper con Dios delante Estamos puestos pa'l dinero, se acabó el mediante Antes vendíamos droga en paquetá Pero me hice famoso, así que me tuve que quitar Porque más de la mitad de los tigres de mi coro Tuvieron que hacer un tiempecito en Valdemoro Siempre al loro, si no te la ponen Así es el día a día en los barrios calentones En un piso cupa con dos habitaciones El pupi despachando y yo escribiendo canciones Ya no te acuerdas cuando no tenías dinero Cuando no había ni papa pa'l puchero Solamente estaba lo verdadero La gente fuerte y mi hermano de la 930 Ya no te acuerdas cuando no tenías dinero Cuando no había ni papa pa'l puchero Solamente estaba en lo verdaderos Los que estuvieron en la mala saben que los quiero Ya no te acuerdas cuando no tenías dinero Cuando no había ni papa pa'l puchero Solamente estaba en lo verdaderos Los que estuvieron en la mala saben que los quiero Y ayer rebobinando cintas Hoy borracho de jean en un avión de Phiris Class Ahora las prendas son caras, no son chandal vintage Yo no cambio aunque la cosa se vea distinta Salí del bloque sin cheles, me hice un imperio sin planes Vengo de donde no vienes, donde se tuercen los planes Murió papá sin avisos, tuve que hacer malabares Si no se olvida no mueres, quien ha sufrido lo sabe Sonaba cámaro, en el radio que acepto un camaro Siempre era sábado, mate cien pájaros de un disparo La vida de Álvaro, loco pero tengo lo que os falta Tú confía en ti que el tiempo al final te da la razón Y si quieres buscarme mami sabes que estoy en la calle O en el VIP de tu ciudad con el chándal del Valle Siempre on fire, muchos pendientes de que falle Pero tengo a la ganga activa pa' cualquier detalle Ya no te acuerdas cuando no tenía dinero Cuando no había ni papas pa'l puchero Solamente estaba en lo verdadero Los que estuvieron en la mala saben que los quiero Ya no te acuerdas cuando no tenía dinero Cuando no había ni papas pa'l puchero Solamente estaba en lo verdadero Los que estuvieron en la mala saben que los quiero